Fiscales Gelma presentaron ante jueces de control de garantías a dos personas por su presunta responsabilidad en causar graves agresiones a animales en Santander y Tolima. Inicialmente, fue imputado por el delito de maltrato animal agravado Carlos Arturo Molina Murillo, quien habría atacado con un arma blanca a un caballo el pasado 4 de enero en el municipio de Casabianca, en Tolima. El hombre, que al parecer se encontraba en estado de embriaguez, atacó al equino en al menos cuatro oportunidades poniendo en riesgo la vida del animal. De otra parte, el día 29 de julio del 2023 en una vivienda en Girón, Santander, José Luis Castro al parecer atacó con un arma cortopunzante en la cabeza a una canina llamada Masequín. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de maltrato animal cargos que no fueron aceptados. La Fiscalía habla con resultados.